La provincia de Alicante es una de las más montañosas de España. Pese no alcanzar grandes cotas de altura, la calidad de la roca y el clima propician unas condiciones idóneas para la escalada deportiva. Paredes Alicantinas es un proyecto audiovisual que mostrará los más completos y variados sectores de toda la provincia. Un análisis minucioso para evaluar el estado de las vías y de los anclajes, detectando posibles daños para evitar desprendimientos o cualquier otra eventualidad. Esto está todo roto, eh, bicho. También se tendrán en cuenta los aspectos logísticos, como los accesos, aproximaciones, orientación, así como el resto de posibilidades que ofrezca cada lugar. Aquí busco un canto, aquí hay un canto bueno, aquí hay otro bueno, muy bueno para chapar, pues más o menos se me coja bien. Con las aportaciones de los mecenas se financiará el equipamiento de al menos un centenar de nuevas vías. Además de la postproducción del documental y la elaboración de las recompensas. Un documental guiado por escaladores con décadas de experiencia que compartirán sus conocimientos a todos los niveles. Siempre los paraboles, nunca en la cámara. La pagoan está 2.500, 2.500. ¿Está grabando? Ya hay algunas que 2.500. No, 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 aquí está grabando. Mira cómo tiene la cámara. Me quema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!